Este sábado nos ha dejado el actor y humorista Tony Leblanc a los 90 años de edad a causa de un fallo cardíaco cuando se encontraba en su casa de Villaviciosa de Odón en Madrid alrededor de las 4 y media de la tarde. Alguien que había nacido con anécdota, su madre le dio a luz en el Museo del Prado donde trabajaba su padre como conserje. No podía pasar por el mundo sin dejar huella y así fue. Ignacio Fernández Sánchez, conocido como Tony Leblanc, hizo más de 100 películas y se convirtió en uno de los galanes cómicos más populares del cine español. Los tramposos de Pedro Lazaga, Las chicas de la Cruz Roja con Concha Velasco o El tigre de Chamberí junto a José Luis Ozores fueron solo algunas de las cintas con las que alcanzó su mayor éxito. Aunque también trabajó en televisión, donde protagonizó uno de los sketches más famosos de la historia en el que se comía una manzana sin mediar palabra. Pero en 1983 un accidente de tráfico le apartó de los escenarios truncando su carrera durante más de 15 años. Sería su amigo Santiago Segura quien le recuperara para Torrente. Comienza la fiesta. Lanzándole de nuevo al éxito con un papel secundario que le valió el Goya al mejor actor de reparto en 1998. Políticos, humoristas y representantes de todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad lanzaban sus mensajes de despedida al conocer la noticia. Tony Leblanc se ha marchado sintiéndose querido, como aseguraba él mismo tras recibir la medalla de honor por su dilatada trayectoria profesional en 2010. Un grande que deja en nuestra memoria su innegable capacidad para hacer reír. El oficio que, según contaba, le salía del corazón. Muchas gracias. Bravo, Tony. Gracias. 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 Gracias.